Os hemos convocado aquí para trasladar un poco la información a los vecinos y vecinas del hecho de la realidad de la ocupación. Esto es el próximo mes de noviembre, a comienzos de noviembre, de estos 12 apartamentos tutelados cuya obra ya ha finalizado. Y por tanto ya, como he dicho antes, en noviembre van a ser ocupados. Estamos hablando de 12 apartamentos tutelados en este espacio colinante con el Colegio Zabala, en la calle Zabala, que han sido rehabilitados absolutamente de arriba a abajo con cargo al Fondo Estatal de Empleo y también con cargo al Presupuesto Municipal. El Fondo Estatal de Empleo ha aportado, prácticamente ha superado el millón de euros y el Ayuntamiento ha puesto 50.000 euros en lo que es el acondicionamiento de todo el mobiliario. Estamos hablando de cuatro plantas, estamos hablando de 12 apartamentos tutelados, estamos hablando de apartamentos tutelados que tienen unas dimensiones que se comprenden de los 38 metros cuadrados y los 50 metros cuadrados. Estamos hablando de una obra que ha comprendido también la habilitación del ascensor y también la desaparición de barreras arquitectónicas, la habilitación en la planta baja de un espacio polivalente también vinculado un poco al ocio de los ocupantes de los pisos tutelados y también de una rampa que conecta, desde el punto de vista de la accesibilidad, la propia calle con los apartamentos. Por lo tanto, yo creo que una actuación importante es recordar que los pisos tutelados son un servicio que están dirigidos a nuestros mayores de 60 años que no tienen vivienda para responder un poco a esa problemática en torno a la vivienda que también muchos de nuestros mayores tienen y que el objetivo es que este servicio esté ubicado en el espacio natural en el que se han desenvuelto estas personas. Por eso teníamos un poco la asignatura pendiente, sabéis que tenemos pisos tutelados en Romo fundamentalmente, en Luis López Osés y también en la Casa de los Maestros y teníamos la asignatura pendiente de Algorta y con esta nueva inversión, repito, pues este noviembre daremos también servicio al barrio de Algorta. Como veis, son apartamentos que tienen su salón, su cocina, su cuarto de baño, su dormitorio, tienen también un sistema de conexión permanente con la Policía Municipal para el caso de emergencias poder disponer de un servicio rápido que se haga frente a esa necesidad y sin más yo trasladaría que en este sentido la realidad objetiva es que con estos nuevos 12 apartamentos tutelados en que hecho ya tiene 51 apartamentos tutelados y se erigen un referente de absoluto en todo nuestro entorno no hay en nuestro entorno municipio que tenga este servicio, este número, este parque importante de pisos tutelados para dar servicio, como he dicho antes, a nuestros mayores, mayores de 60 años, con necesidad de vivienda en su espacio natural, en su barrio natural, con el objetivo de que sigan viviendo en el ámbito habitual en que se han movido hasta ahora y con el objetivo de que sigan integrados, lógicamente, a la comunidad en la que han vivido hasta ahora esa es la realidad y a partir de noviembre ya puesta a disposición de estas 12 unidades familiares porque pueden ser ocupadas o bien por parejas o bien por una persona individual y esto es un poquitín lo que yo quería comentaros ¿Están seleccionadas las personas que van a venir a vivir aquí? Sí, sí, el proceso está terminado y como he dicho antes, a comienzos de noviembre ya van a ocupar las viviendas y van a venir aquí a vivir ¿Y para ser seleccionados se hizo algún tipo de inscripción? ¿Ha habido muchas personas interesadas? ¿Habéis tenido que hacer una criba? Este es un servicio gestionado desde los servicios sociales, tenemos un reglamento aprobado al efecto por pleno en su momento donde se han establecido los requisitos para poder acceder a este tipo de servicios y a partir de ahí, lógicamente, la ciudadanía es la que se apunta y la que... Por medio de la trabajadora social son las trabajadoras sociales cuando la gente accede a los servicios sociales y cumple los requisitos para mayores de 60 años, de no tener vivienda en propiedad, la en la que están viviendo están en precario o pagan un alquiler al que no pueden hacer frente por la situación económica, entonces la trabajadora social considera que es una persona idónea y que cumple los requisitos para ser derivada a un apartamento tutelado, tienen que ser totalmente válidos y bueno, entonces es por medio de las trabajadoras sociales, o sea, no hay un plazo de inscripción, no es un plazo de inscripción al uso, sino que por medio de la trabajadora social, son las trabajadoras sociales las que derivan a las personas usuarias que proceden, que entren a vivir aquí. En vista de las necesidades de cada persona. Eso es, sí. ¿Hay más en mente hacer de este tipo? Ya has dicho que sois referente, ¿hay idea de seguir haciendo apartamentos tutelados? A corto plazo no, yo creo que el Recho tiene ya un parque en ese sentido de pisos tutelados importante, hay que ser conscientes de la situación económica en la que estamos, de la situación de reducción también de presupuestos, y yo creo que el Recho tiene un parque suficiente, ya me gustaría que el resto de los municipios tuvieran, digamos, esta oferta también, ¿no? Vamos a fijar prioridades, desde luego las políticas sociales son prioritarias, en que hecho sin duda, con esta nueva infraestructura, se da un paso más en este servicio y veremos a futuro, pero a corto plazo en esta legislatura lo que tenemos que hacer es gestionar todo este servicio y seguir fijando prioridades, ¿de acuerdo? Gracias.